Hemos visto a Shakira, que por cierto está haciendo vídeos contra Piqué, uno tras otro, pero le ha salido una empleada rana. Miren lo que dice la noticia, dice, una ex empleada de Shakira revela sus malas artes como jefa. Hay que ponerse de cara a la pared. Dice, de nuevo Shakira en el punto de mira por una crítica de su ex empleada. La intérprete de Waka Waka, que acaba de lanzar un nuevo tema bajo el título El Jefe, en el que denuncia las desigualdades laborales, ha puesto en jaque su imagen. ¿El motivo? Una ex empleada ha hablado sobre cómo hay que trabajar con ella y sus palabras no dejan en buen lugar a la cantante colombiana. Cristina Cárdenas, quien fuera coordinadora de figuración en el rodaje de publicidades que la artista hacía en España, ha denunciado que Shakira no era una buena jefa con sus propios trabajadores y que su actitud dejaba mucho que desear. Esta ex empleada de Shakira ha hablado con Pepe del Real y ha revelado algunas anécdotas y situaciones que vivió con ella. He trabajado cuatro años con Shakira, concretamente, en todo lo que respecta a la publicidad he trabajado con ella, ha confesado Cárdenas. Pero el Ojos de quedarse ahí ha puntualizado que el trato que daba a los figurantes no era nada bueno, era nefasto, ha añadido muy segura de su relato. Es que no tiene palabras porque cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, es que no hay palabras. Ha contado Cristina sobre lo que vivió con la artista. Cuando tú dices que no se te acerque nadie, que no te vienen a los ojos, cuando tú sacas a una chica del rodaje que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo, ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional. Ha continuado. En cuanto al lado más desconocido de la ex de Piqué, ha explicado que es una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades, y en realidad no sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha podido vivir el señor Piqué. Bueno, pues ahí dejo la pregunta. Una señora que hace un vídeo atacando de las desigualdades laborales, atacando al jefe, y luego ella, vamos, es una pequeña dictadora. Yo creo que toda esta historia de Shakira, como gracieta, como negocio y como vendetta, está muy bien, pero ya está aquí, ¿no? Es decir, yo creo que está aquí, porque se la puede volver en su contra si continúa usando determinados temas, porque a los hechos me revito, lo que acaba de usted leer aquí, pues se la puede volver en su contra. O sea, si te imaginas una persona que si destacaba una bailarina, la echaba. Cuando pasaba, los figurantes tenían que mirar contra la pared, no le podían mirar a los ojos, y los trataba como perros, ¿no? Desde luego, entonces, tú no puedes hacer algo así en una canción cuando tú te has comportado de esa forma. Muy probablemente ella no sea consciente de cómo se comporta. A lo mejor habría que explicárselo, decirse, oye, mira, tú te comportas de esta forma. Lo que pasa es que cuando llegan a ese nivel de endiosamiento, a ver quién le tose, ¿no? O quién le pone el cascabel al gato. Y sobre todo su equipo no creo que se lo diga, porque si no, pues ya saben dónde van, a la calle. 30, 20 segundos, muy rápido, que no, ya no vamos. El problema, yo creo, es que no solamente es Akira, es que al final cuando llegas, como decía antes David, a ese nivel de endiosamiento, el personaje come a la persona, ¿no? Y yo creo que ese es un problema, vamos, por... Sí, los artistas, artistas o cualquier... O políticos o cualquier persona... Gracias por ver el video. Gracias.